Música En ese momento tu estabas llegando a la casa? No, yo iba en La Libertad, yo iba a Castillo Yo iba en La Libertad y ellos me interceptaron antes del almacén Antes del almacén, en La Libertad y me interceptaron ¿En la misma esquina? No en la misma esquina del almacén más para acá, del almacén Que hay antes de llegar a Lecilia a Pepín Ellos me pararon Incluso yo pensaba que era conocido y miro y me dice apégate Yo simplemente me apague y la apague, la apague la pastora Y me desmontó con mi llave, me dice pero dame la llave Y me apuntó con la escritora, eran dos tipos, un escrito negro Parecido a los críteres, no es mal que a críteres Un feno Ajá, un feno Repite, ¿en qué lugar fue? La Libertad Antes de llegar al liceo de Estila Pepín ¿A qué hora? Aproximadamente No, no, aproximadamente como once, no sé ¿Es ese momento que tu viviste? ¿Urata? ¿Es ese momento que tu viviste? Traumático No, no, no No, no ¿Te apuntaron? Con una pistola Entonces, que cuando tu llegaste aquí al cuartel Cuando yo llegué al cuartel, este, acompañada de otras personas Y perdí que hizo muy bien su trabajo Ellos de una vez, con el GPA de la Pazola, comenzaron a rastrear Porque mi esposo de nuevo, yo me mandó la ubicación y toda la cosa Y ellos de una vez salieron y la recuperaron Y agarraron ¿No contaste que te desmayaste dos veces? Sí, me desmayé dos veces en la casa Cuando llegué a la casa Sí, primera vez ¿Y cuando te atracaron en ese momento, tu te desmayaste? No, no, ya como llegué a mi casa ¿Con familiares que vivieron? ¿Ya ha pasado otra cosa? No, porque yo vivo, yo estoy con mi hijo solo en mi casa Además de la Pazola, ¿qué otra cosa te quitaron? Un celular, me pegaban un celular El recabón de la Pazola La cédula, la licencia de la Pazola Una cédula de mi sobrino